Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Y me gustaría antes de que pudiéramos iniciar la posesión de su palabra que pudiéramos dirigirnos a Dios antes en oración Te damos gracias Padre por este tiempo de gracia y de misericordia que tú nos brindas que sea tu Espíritu Santo quien traiga alumbramiento de tu palabra a nuestras propias vidas en nuestros propios corazones y que podamos entender que podamos ver las cosas como posiblemente no las hemos visto nunca Dios de una manera clara, evidente y sobre todo de una manera poderosa en nuestro interior Dios donde tú seas quien transforme nuestras vidas que tú seas quien haga una obra inicial en quienes no te conocen Dios y que tú puedas quebrantar de tal manera esos corazones que se rindan a ti de por vida Padre Señor tú eres lo mejor que ha ocurrido en nuestras vidas nada ni nadie supera lo que tú has hecho y nuestro amor por ti Cristo por eso te damos la gloria y la honra a Dios y te pedimos que todo cuanto en esta mañana hagamos tanto exponer la palabra como escucharla sea para tu única gloria en el nombre de Cristo Jesús Amén vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo seguimos con la exposición de esta primera epístola y vamos a seguir con el versículo número 15 del capítulo número 2 donde con este versículo terminaremos con este punto del versículo del 9 al 15 que tiene que ver con la función de las mujeres dentro de la iglesia sin embargo antes de meternos en materia me gustaría que nos situáramos en el contexto de una manera breve y solamente a grosso modo poder decir que estamos viendo un punto muy importante y a la misma vez un punto muy muy confundido por muchas personas pero creo que como cada cosa o cada tema que tenemos que estudiar en la palabra lo primero que tenemos que tener es un corazón ardiente deseoso de poder conocer la verdad no para saber qué es lo que dice sino para que podamos hacer lo que Dios dice y para esto es importante que podamos saber bíblicamente qué es lo que Dios nos está enseñando y esto es un trabajo como decimos arduo pero es algo especial y el deber que cada cristiano tenemos para poder aprender lo que la vida nos está enseñando y por ello estamos viendo en esta etapa que estamos acabando del capítulo número 2 repasando los versículos que tuvimos precedentemente y vimos que el versículo número 8 nos está hablando de los hombres el versículo número 9 nos está hablando de las mujeres el versículo número 10 trata con las mujeres piadosas el versículo número 11 también vimos bíblicamente de manera escritural que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia o con toda sujeción y también vimos bíblicamente que son los dos textos que más se confunde como Pablo mandó que las mujeres no enseñaran ni ejercieran autoridad sobre los hombres sino que permanezca callada dijimos que esta palabra es con sosiego con quietud con tranquilidad o como dice la reina valera del 60 con silencio pero ahora vamos a seguir hacia adelante en los versículos que tenemos por delante que es el 15 pero también poder ver que lo que nos está respondiendo a esta enseñanza que estamos tratando de dar del por qué las mujeres no pueden ser pastoras dijimos la semana pasada que es por dos evidencias verdad las mujeres no pueden ser pastoras bíblicamente por dos evidencias y el versículo número 13 y 14 nos lo enseña con bastante contundencia y uno de los motivos por el cual la mujer no puede ser pastora dijimos que era alguien ¿se acuerda? por la creación ese es el primer motivo por el cual las mujeres no pueden ser pastora dice el versículo número 13 porque Adán fue creado primero nota este detalle después Eva entonces una evidencia bíblica por qué las mujeres no pueden ser pastoras es por la propia creación Adán fue creado primero y este detalle que continúa es después Eva pero también vimos otra segunda evidencia por el cual las mujeres no pueden ser pastoras ¿alguien se acuerda? por la caída versículo número 14 que está respondiendo a esta pregunta y Adán no fue el engañado vuelvo a repetir y Adán no fue el engañado sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en en transgresión así que de manera sencilla pero también bíblica la Biblia nos responde dos evidencias a la pregunta a la pregunta por el cual las mujeres bíblicamente no pueden ser pastoras por creación y por la por la caída pero ahora vamos a seguir en el versículo número 15 y ahora nos enseña antes nos leyó César el contexto del 9 al 15 pero vamos a situarnos en este versículo 15 que dice pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe amor y santidad con con modesto este posiblemente es uno de los versículos más polémicos también difícil de las escrituras donde muchos discrepan pero no podemos o no debemos de sacar una interpretación a este versículo sin que lo pudiéramos hacer y es como vamos a hacerlo dentro de su de su contexto si nosotros sacamos este versículo fuera del contexto entonces terminamos confundidos cada quien pudiera pensar y decir que tiene una propia conclusión pero si nosotros nos sujetamos al contexto que es como debemos de estudiar la Biblia es fácil cuanto menos es mucho más claro y evidente que es lo que significa este versículo recordemos primariamente que desde el versículo número 9 nos está hablando hasta el versículo número 15 sobre un tema y es la función de las mujeres dentro de la iglesia pero en continuidad en los versículos 13 y 14 mayormente que es donde está culminando este contexto nos ha dicho ya el apóstol Pablo cuál es la respuesta a la pregunta por qué las mujeres no pueden ser pastoras o líderes en la iglesia o predicadoras al público y nos ha dicho que es por creación y por la caída y entonces debemos de situarnos ahora en cómo se encuentra la mujer la mujer se está encontrando y quiero decir de antemano que aquí el hombre nunca está desvinculado pero es una verdad que cuando el hombre y la mujer peca al hombre le manda un castigo y a la mujer le manda otro en este caso estamos estudiando lo que la biblia nos está llevando a estudiar o sea no es un tema que yo escojo y predico este domingo para enseñar lo que realmente quiero enseñar no es un tema que como predicamos expositivamente enseñando libro por libro versículo a versículo nos encontramos en esta primera carta de Timoteo y estamos sujetos a predicar a enseñar lo que realmente nos está enseñando el pasaje así que no estamos escogiendo esto sino que debemos exponerlo porque Dios nos está demandando a ello tocante a la manera como estamos predicando esta primera epístola de Pablo a Timoteo aquí nos está hablando algo muy importante la mujer como se encuentra la mujer como es que nos ha enseñado la biblia como está hasta este punto y la mujer se encuentra caída la mujer según el apóstol Pablo en el versículo número 15 dice pero se salvará y esto es lo que a veces ha traído mucha confusión a personas por tanto a la iglesia pero como siempre digo es importante ver también el contexto gramatical aunque muchas de las veces se nos complica pero lo primero que uno puede observar en el versículo número 15 es pero cuanto menos las Américas dice pero y esta conjunción nos está enseñando de un contraste de un cambio hasta el versículo número 14 nos está hablando cuál es la manera en cómo la mujer se encuentra en qué condición y recordemos que el versículo número 14 nos ha dicho con bastante evidencia y que Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada y siendo engañada completamente cayó en transgresión bueno si este texto quedara ahí nada más y no tuviéramos más evidencia en el Antiguo Testamento cosa que nos la enseña nosotros pudiéramos pensar que la mujer está en un estado crítico que la mujer está perdida sin embargo el versículo 15 lejos de ser un versículo que aplasta a la mujer es un versículo que alienta a la mujer y lo primero que alienta es a una mujer cristiana y si no lo es hacer hacer cristiana porque lo que nos está enseñando aquí este este cambio de lo que nos está enseñando esta conjunción pero un cambio un cambio que nosotros vemos en diferentes lugares en la palabra de Dios cada vez que aparece pero me gustaría dar un ejemplo o dos ejemplos de lo mucho que hay aquí el más cercano es Tito capítulo número 3 y que pudiéramos ver qué es lo que nos está enseñando este pero capítulo número 3 versículos 3 y 4 dice el apóstol Pablo porque nosotros también en otro tiempo éramos necios desobedientes extraviados esclavos de deleites y placeres diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y odiándonos unos a otros y dice el versículo número 4 pero pero cuando cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor hacia la humanidad Pablo nos está enseñando en qué condición nosotros nos encontrábamos sin sin Cristo sin embargo el asunto aquí es que Cristo lo cambia todo pero cuando hay una manifestación de la bondad de Dios para con los hombres entonces los hombres tienen la oportunidad ahora de ser hombres nuevos creados a la imagen y semejanza de Dios otro pasaje que también lo enseña entre los muchos que hay pero uno más Efesios capítulo número 2 y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero notáis nuevamente esta conjunción ahí cambiándolo todo el asunto pero y aquí está quien cambia todo pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvos nosotros debiéramos decir a nuestros odias gracias a Dios por estos peros tú y yo estamos incluidos hombres y mujeres Pablo enseña a los efecios que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados no hay ninguno que nos tuviera o que nos tememos o no haya estado muertos en nuestros delitos y pecados la condición en como el ser humano se encuentra sin Cristo es una condición muy triste muy fuerte no llegamos a entender cuál es la condición del hombre sin Cristo cuál es realmente la situación del estado de ese alma está en un inmenso peligro está en terror aunque muchas de las veces no es consciente pero el ser humano sin Cristo está en un punto tan delicado que si acontece alguna cosa en su vida donde su día se acaba aquí en esta tierra la Biblia nos enseña que en ese momento como dice Hebreos 9.27 que está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio en ese momento no tiene más oportunidad para cambiar su destino es toda una eternidad en el infierno y eso se suele escuchar pero creo que ninguno sabemos lo que realmente nos está enseñando esa expresión una eternidad sin Cristo una eternidad de sufrimiento entonces este pero es un pero que debemos de apreciar todos los hombres yo di gracias a Dios por este pero porque en este pero me veo me veo de una manera tan tan beneficiosa en mi vida por causa de Cristo por causa del amor de Dios esto ha cambiado nuestras vidas a todos los hombres cristianos y esto es lo que nosotros estamos viendo en el contexto de lo que estamos estudiando en el versículo número 15 después de haber leído estos dos pasajes nos está enseñando la misma verdad esto es lo que vemos en estos versículos vimos dos evidencias por las cuales las mujeres están en una condición que no pueden ser lo que algunas quieren ser hemos dicho que es por la creación por la caída sin embargo Pablo nos dice ahora pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe amor santidad con modestia pero dijimos que es un pasaje difícil de poder explicar o poder entender si lo aislamos de su contexto pero si tomamos el contexto de manera correcta como estamos tratando de hacer podremos sacar su interpretación podemos ver que que lo que Dios nos está enseñando y vamos a exponer es lo que cobra sentido porque es lo que estamos viendo si hay algo que realmente nos ayuda a tocar lo que es la predicación es positiva es que primariamente siempre digo guarda al pastor o al maestro porque a la hora de hacer su trabajo él es guardado a no desviarse por ninguna otra parte de las escrituras o por ningún otro pensamiento sino que está sujeto ceñido al texto y de esa misma manera a la hora de predicarlo también los oyentes deben de recibir esa palabra con esa misma digamos relevancia de estar sujetos al texto lo que nosotros estamos viendo aquí es realmente lo que Pablo trata de enseñarnos ahora hay muchas de las cosas que yo he leído y escuchado de las que no son sin lugar a duda la interpretación del versículo número 15 pero de las muchas o algunas que hay yo solamente quiero descartar una que es la que aparentemente algunos con muy poca enseñanza concluyen de manera muy superficial por lo que aparentemente está apareciendo aquí la palabra salvación mira si es importante estudiar como estamos haciendo los miércoles los talleres tocante a la hermenéutica la interpretación bíblica a las leyes o a las reglas bíblicas como se debe interpretar la palabra hay leyes hay reglas y no hace mucho estuvimos estudiando unas de las reglas que es la que vamos a aplicar aquí cuanto menos la que yo apliqué ahora estudiar este pasaje y eso nos está guardando a la hora de estudiar su palabra así que lo que estamos viendo en este versículo es aquello que dice la palabra de Dios en cuanto a esta regla dice tomar las frases o las palabras en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodean la frase esa es una regla una ley una ley de la hermenéutica y lo que nos está enseñando es lo siguiente tomar las frases o las palabras que rodean en este caso salvación que rodean la frase pero nos sigue diciendo en el sentido que indica el conjunto de esas palabras lo cual nos está enseñando que aquí salvará cuando dice pero se salvará no quiere decir que tenga que ver con la liberación de sus pecados aquí no se está salvando de la condenación o sea no es lo que la mujer debe de hacer para ser salva de sus pecados porque si esto tuviera una cavidad o una posibilidad entonces la salvación no sería por fe sino que la salvación sería por obras es por lo que la mujer debe de hacer y cuando lo hace entonces es salva pero eso no es lo que dice la biblia estamos de acuerdo no eso no lo dice la biblia pero nosotros entonces debemos ver de qué se está tratando entonces la salvación si eso no lo es a qué hace referencia es importante ver el conjunto más próximo y a la misma vez diríamos un poco más extenso en el capítulo número 2 que estamos estudiando desde el versículo del 3 al 6 y ya el mismo apóstol Pablo nos enseñó cómo es la salvación y la salvación es sólo por la fe es en Cristo Jesús es por el único medio de la gracia es por el sacrificio perfecto del Dios hombre que dice que es el único mediador entre Dios y los hombres dice que es Jesucristo hombre eso es lo que nos ha enseñado Pablo precedentemente entonces eso no es lo que pudiéramos objetar aquí de que la mujer se salva si está haciendo estas obras no porque ya nos ha dicho que eso no tiene ninguna posibilidad no es algo bíblico pero sin embargo nosotros debemos de ver a qué entonces hace referencia aquí esta palabra lo que tiene que ver con la salvación y por tanto que no es la liberación del del pecado hemos descartado este punto de que no tiene que ver la salvación de las almas porque no solamente conocemos algunos principios doctrinales sino también el mismo contexto que estamos estudiando pero desde el principio hemos visto esta subvención en el capítulo número 2 y en base a lo que hemos visto que no tiene cavidad las obras para salvarse podemos ver ahora entonces si cogemos el contexto Pablo sigue diciéndonos que se salvará pero si nosotros respondemos sin estudiar los versículos precedentes no no vamos a concretar lo que es pero si nosotros vemos que está tratándonos de explicar y es lo que la Biblia venía enseñándonos de cuál es la condición de la mujer que se encuentra en este mundo entonces vemos que lo que realmente Pablo primariamente lo dice a las mujeres cristianas eso es muy importante este no es un texto que habla a las mujeres sin conversa este no lo es este es un texto que solamente habla a las mujeres cristianas porque está hablando que se debe de salvar haciendo un cierto tipo de cosas que no tiene que ver con la salvación de sus almas pero por lo que hemos estudiado tiene que ver con la salvación de lo que ha sido con anterioridad esa herencia de Eva en sus vidas en las mujeres la salvación de su vergüenza el testimonio de cómo se encuentra la mujer en esta tierra por causa de que Eva en este caso la mujer transgredió el mandamiento y dice que lo hizo con intensidad pecó dice de una manera intensa completamente entonces esto trajo unas consecuencias que son maldiciones que nos enseña la propia palabra de Dios por eso quiero que vayamos ahora a Génesis capítulo número 3 que se encuentra la mujer sin Cristo y esto es algo muy especial porque lo que cambia el asunto pero la mujer cristiana ahora tiene la oportunidad y el gran privilegio como tanto el deber o la obligación de que esto sea algo cambiado en sus vidas ese testimonio de lo que Eva hizo y como se encuentra la mujer hoy es algo que está en cada mujer es una maldición Dios lo dijo pero la mujer cristiana ahora se salva guarda ese testimonio ¿verdad? acaba con esa vergüenza en sus vidas cuando dice que se dedica solo y exclusivamente y esto es algo muy muy concreto solo y exclusivamente al ministerio que realmente Dios demanda a la mujer por encima de todos los ministerios por eso si nosotros vamos a Génesis al capítulo número 3 en el versículo número 16 Génesis 3 16 dice a la mujer dijo en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre sobre ti de la misma manera que Pablo usó de un paralelo como es la creación y la caída que hemos visto los versículos 13 y 14 aquí también nos está llevando a un paralelo hay dos grandes verdades de cómo se encuentra la mujer según lo que hemos leído aquí en Génesis capítulo número 3 la mujer y a nuestros dientes es uno de ellos que no cambia que la mujer da a luz con gran con gran dolor esta es una verdad que sabemos y sigue vigente al día al día de hoy pero hay otra gran verdad que nos está enseñando la palabra de Dios en ese mismo versículo que estamos estudiando que la mujer experimenta un gran descontento la mujer experimenta un gran descontento digamos con lo que es estar sujeta bajo su marido o bajo su esposo eso es lo que hemos visto en Génesis 3 16 ella expresa un gran descontento cuando está sujeta bajo la voluntad del esposo y esto hemos visto que es lo que Eva se resiste a esto que Dios está declarando así que hay dos maldiciones como consecuencia de esta caída hay dos maldiciones sobre la mujer pero si nosotros entendemos lo que estamos estudiando estamos interpretando y tenemos que ver y responder de qué es lo que se tiene que salvar la mujer nosotros podemos ver algo muy especial y es lo que Pablo trata de enseñarnos por una parte la mujer que está sin Cristo la mujer que no es cristiana se encuentra con esta maldición en su vida con dolor está dando a luz y está resistiéndose está rebelándose contra esa autoridad que tiene como esposo de manera continua es algo hostil que ella tiene frente a ella pero también vemos que la mujer que realmente acepta a Cristo o sea la mujer piadosa cobra una nueva connotación y a esto es lo que Pablo nos enseña y ahora nos enseña que esta mujer la mujer que tiene a Cristo como Señor y Salvador se salva de esa maldición o de esas maldiciones en el concepto de cómo Eva deja a toda la descendencia de las mujeres cuando incurrió en transgresión y lo que nos enseña es que la mujer ahora está con esa vergüenza de lo que Eva trajo como consecuencia de su pecado entonces Pablo teniendo todo esto en su contexto dice ahora las mujeres en la iglesia la mujer donde está él hablando o las mujeres cristianas pueden manchar ese testimonio o sea limpiar ese mal testimonio y es por eso que entonces vemos que en el versículo 15 ahora nos está enseñando que se salva y mira como se salva dice teniendo hijos es como es el versículo engendrando hijos si permanece en fe amor y santidad con con modestia engendrando hijos es curioso pero si alguna vez hemos pensado que la mujer es inferior al hombre hemos estado errados equivocados bajo ningún concepto la vida nos está enseñando que la mujer sea inferior al hombre no es lo que hemos visto son ambos iguales ante ante Dios pero también la vida nos está enseñando que cada quien tiene roles distintos ahora la mujer piadosa ahora afecta con agrado y no solamente con agrado sino con gozo el ministerio que literalmente escuchemos bien Dios le está dando a las mujeres por encima de algún otro ministerio por encima de cualquier ministerio en la iglesia lo que realmente Dios está demandando de la mujer el ministerio prioritario tiene que ver con el hogar y eso a nuestros días dentro de la iglesia cristiana muchas mujeres y eso es una verdad lo detestan prefieren una vida pública prefieren que otras críen a sus hijos yo sé que cada caso son distintos cada quien no lo podemos juzgar de la misma manera pero lo que para hace cinco décadas las mujeres cristianas tenían esto como algo de valor era un mandamiento apreciado por las mujeres de Dios criar a sus hijos con temor en los caminos del Señor así como se salva la mujer piadosa así es como limpia esa vergüenza de la descendencia de Eva en sus vidas es creando o criando una descendencia limpia de hombres piadosos de hijos piadosos y como se hace llevándola a los caminos del Señor este es un buen contraste como se encuentra la mujer como consecuencia del pecado de Eva una posesión triste a como se encuentra ahora la mujer cristiana delante de Dios si afecta este ministerio de manera universal que Dios le da a todas las mujeres que tienen hijos lo que para entonces era la mujer tiene hijos con dolor eso sigue siendo es una gran verdad pero lo que para la mujer era un dolor sujetarse a la autoridad del marido ahora también aquí dentro del ministerio del hogar una mujer cristiana ahora es un deleite sujetarse a su esposo la semana pasada vimos que es ahí donde radica la gloria de la mujer en el marido es ahí donde encuentra ese esplendor de su gloria en su esposo entre tanto el esposo vimos que la encontraba en quien en Cristo y Cristo en Dios hay un orden establecido bíblicamente pero la mujer en estos últimos años ha desvalorado ha manchado está algeversado lo que realmente es el ministerio principal de toda mujer no es el público no es ser pastora liderar no es enseñar de manera universal a todo el mundo ese no es el ministerio de la mujer está dentro en el hogar dentro de sus hogares criando a esos hijos en el temor y la santidad de Dios es ahí donde donde cambia todo donde esos hijos serán distintos y esa es una gran verdad que uno puede ver a lo largo de los años quienes llevamos un poco de tiempo en Cristo y ya algunas décadas uno ha visto como ha ido cambiando todo esto y en esta misma obra nosotros hacemos 26 años de casado y ya en dos décadas y media hemos visto un cambio drástico lo que antes para las mujeres cristianas nuestra iglesia era algo muy apreciado valorado hoy no se está atendiendo como antes se atendía y quiero decir una cosa atender a esos hijos como dice aquí la palabra de Dios no es tenerlo en casa y me quedo yo con mi hijo eso no es atenderlo eso lo hace todo el mundo la mujer impagana también esto es difícil no es fácil la mujer cristiana primero tiene que ser un ejemplo como madre hay un pasaje muy curioso que enseña en el antiguo testamento que dice que tal como es la madre así será también quien la hija el hijo para mí es uno de los versículos que esto influenció mi manera o nuestra manera de educar a nuestra hija y no solamente con respecto a mi esposa el marido no está aquí desvinculado pero es una gran verdad que el mayor tiempo de las esposas bíblicas cristianas ha de pasarlo con sus hijos entonces tiene más oportunidad de enseñarles guiarles bajo los caminos de Dios y esto no hay nada que supere a este ministerio si hoy en día hay mujeres que tratan de usurpar otros ministerios es que sin lugar alguna están violando este este ministerio como digo no es solamente quedarme con mi hijo con mi hija y estoy en casa esa es una mujer cristiana a veces lo peor que puede ocurrir en ciertas mujeres hay mujeres que están con sus hijos y lo último que está haciendo es enseñar a sus hijos en los caminos de Dios yo he visto eso pierden el tiempo es una diversión todo vale eso no dice la Biblia recordemos eso ya lo hace el mundo pagano tiene que haber un esfuerzo un temor en esa madre una reverencia a Dios un decir esto no esto si pero con todo lo que la Biblia apoya y nos enseña a hacer sabiendo que eso es lo que son demandadas por la palabra de Dios a ejecutar a hacer y eso difícilmente quedará sin fruto difícilmente cuando nuestros hijos quienes tenemos hijos nos ven como nosotros vivimos pensamos caminamos entonces podemos tener un consuelo cuando la Biblia dice que tal como es la madre o los padres así es el hijo pero que tal si nuestros hijos nos ven a la misma vez como hablamos como pensamos que hacemos que vemos van a ser igual que nosotros así que aquí Pablo está hablando de unas características dentro del hogar para la mujer mayormente piadosa ha de cambiar todo lo que muchas de las veces la mujer entiende como lo que es criar a sus hijos y este cambio pero la mujer es un cambio tremendo en cuanto a cómo se queda la mujer como consecuencia de Eva cómo está esa mujer en esa vergüenza con ese mal testimonio pero que en Cristo y cuando decimos en Cristo sabemos que en Cristo todas las cosas si o no dice que de tal manera no de tal manera no de modo que si alguno en este caso decimos de modo que si alguna está en Cristo nueva criatura es nueva mujer es las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nueva una mujer que está en Cristo tiene un pasado lavado limpiado por la sangre de Jesucristo es un cambio radical ese pero pero a la misma vez también conlleva unas demandas unas obligaciones dentro de lo que es el hogar que es el ministerio que Dios le está dando a las mujeres cristianas y no tanto en la iglesia vuelvo a recalcar el principal ministerio de una mujer piadosa que tiene hijos es criar a sus hijos en el temor de Dios los antiguos puritanos ellos decían una cosa de padres piadosos hijos piadosos no estamos diciendo que porque somos cristianos nuestros hijos ya son cristianos estamos diciendo que porque somos cristianos vamos a hacer todo lo que Dios nos dice con el mayor esfuerzo y esmero para que ellos puedan conocer a Cristo ese es un arduo trabajo así que no es de cualquier manera que es llamada a la mujer a criar a sus hijos sino en el temor de Dios con un ejemplo es curioso que vemos hijos que hablan como sus padres los padres gritan ellos gritan se enojan ellos se enojan ellos es un reflejo de lo que nosotros somos en casa te guste o no te guste son un vivo reflejo como se cambia esto primariamente por por nosotros y en este caso por la conducta de una madre piadosa es que le cuesta mucho vale pudiera ser es que es que no es que hermana igual tú no estás caminando como debes de caminar junto a tu hijo o tu hija y eso es lo que Pablo está corrigiendo aquí y a muchas mujeres no les gusta prefieren un ministerio público y sus hijos que vivan en cierta manera con que asistan a la iglesia ya está lo traigo el domingo a la escuelita dominical tú crees que eso es lo que Dios desea o dice no lo que nos está enseñando en Colosenses capítulo número 3 Colosenses capítulo número 3 versículos 23 y 24 mira como Pablo está enseñando aquí tocante a lo que hacemos en un contexto de como los cristianos deben de relacionarse entre sí como deben de vivir delante de los hombres pero los versículos 23 y 24 que tiene un amplio significado para muchas cosas de las que pudiéramos estar haciendo pero también podemos aporpearnos de estos textos para ponerlo en paralelo lo que estamos exponiendo dice y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque es a Cristo el Señor a quien a quien servís por encima de esos hijos que pudiéramos tener como un regalo de Dios indiscutiblemente lo que nos está enseñando también estos versículos que en ese trabajo en ese deber de estas mujeres piadosas que se salvarán borrarán esa imagen de Eva guardarán sus testimonios quitarán esas vergüenzas desde el principio se salvarán solamente y exclusivamente que la enseñanza con sus hijos engendrados sea una enseñanza basada en el camino de Dios y no es ni para el esposo ni para ellos siempre es primariamente para con Cristo porque aún inclusive en esa enseñanza sigue siendo también para para Cristo se está haciendo por obediencia a Cristo por amor a Cristo esta es la actitud en este caso de la mujer en el hogar como ha de criar a sus hijos y este es un punto que nosotros debemos despertar en nuestra generación que para la mujer piadosa es una gran oportunidad ahora en este deber de poder enseñar a sus hijos de manera que jamás nunca lo haría si no fuera una mujer cristiana ahora esto no exime aquí del dolor cuando da a luz como hemos dicho pero si de esa maldición vergonzosa de Eva de cómo se encuentra en este mundo criar educar hijos piadosos este es el verdadero ministerio valioso de la mujer en nuestra generación como en todas las generaciones y como digo a veces esto no es visto no es notorio en nuestros días o no es que tenga esa relevancia como de antaño lo tenía no lo tiene es una verdad hablando de manera general lo que nos está enseñando este pasaje es algo que está siendo muy violado la mujer no está guardando ese testimonio o haciendo desaparecer la vergüenza de Eva simplemente porque ahora es una mujer cristiana y porque ahora tiene hijos no es lo que dice el texto debe de ser una mujer cristiana por supuesto claro para enseñar hijos en el temor de Dios debe de debe de tenerlo el asunto es cuando se tienen los hijos como se ve esos hijos como se está viendo ante lo que la palabra de Dios nos está enseñando uno de los errores que mayormente se comete cuando no se hace lo que Dios nos está diciendo y como Dios nos está diciendo es que nos estamos olvidando de que dice el Salmo 127 en el versículo número 3 que herencia de Jehová son los hijos la mujer que no se esfuerza que no muera a sí misma en su carácter en su egoísmo en su inmadurez que no muera a sí misma por enseñar a sus hijos en el temor de Dios muy posiblemente el error más grande que radica en ella es que ella piensa que es su hijo parece como paradójico no ha entendido que verdaderamente es herencia de quien de Dios que nos está enseñando eso que entonces si es de Dios la responsabilidad nuestra en este caso lo que nos exige el texto de la mujer es educar es enseñar con modestia en el temor con la santidad que requieren esa madre a sus hijos hay ministerio más grande que este la Biblia dice que no da igual a lo que respondamos este es el ministerio más grande que tiene cada mujer con sus hijos piensa una cosa es criar no crear criar a sus hijos para que sean simientes santas criar a sus hijos para que sean esas simientes santas que vivan en generaciones también santas como legado de familias santas esto no es cualquier cosa esto es algo muy importante que nos está enseñando aquí la palabra de Dios es importante porque para que las mujeres reviertan ese daño que recayó como estamos viendo sobre ellas en la caída y cumplir su llamado para que esto sea una verdad algo diferente a de hacerse a de llevarse a cabo y el enfoque que nos enseña la palabra de Dios tiene que ver con el hogar tiene que ver con los hijos ese es el enfoque que nos está enseñando aquí como criarlos como enseñarles hay padres que caen en un humanismo y piensan que solamente han de divertir a sus hijos y formar parte de esa diversión y es una parte pero no es toda es un trabajo difícil y lo digo o lo decimos desde la experiencia nuestra con nuestra hija no es fácil pero siempre hemos tenido presente como lo debemos de hacer por encima de cualquier cosa y eso es lo que Dios demanda de padres pero en este caso de las de las madres es instruir al niño en su en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él es disciplinarle como Dios nos enseña a hacerlo hoy hay padres que no tienen el valor el valor de Dios para hacerlo porque están inundados de los valores del mundo vuelvo a repetir hay padres que hoy no tienen el valor del amor de Dios para hacerlo porque están llenos llenos de los valores del mundo social tú y yo debemos ver esto como realmente Dios demanda que lo veamos como debemos de vivir en nuestros días quienes tenemos hijos que son criados en nuestros hogares y Pablo nos está enseñando algo que hay tendencia en nuestros días de olvidar o de no resaltar o de no valorar como el asunto primario tocante a ministerio de la mujer debe de ser como dice la palabra en el hogar pero el texto para acabar nos dice como ha de ser y dice literalmente acabando si permanece en fe amor y santidad o modesto me gusta mucho porque esto no está dejando algo para cuestionarlo o cada quien pudiéramos poner una actitud o una manera no lo que está llevando a cada mujer que ama a Cristo a enseñar a sus hijos debe de ser en la manera como el mismo apóstol Pablo nos enseña pero la mujer se salvará engendrando hijos pero no está este si condicionante si permanece en fe amor y santidad con o modesto ese es un si condicional o sea se salvará engendrando hijos no es el asunto la mujer no se salva engendrando hijos la mujer se salva de lo que estamos diciendo que responda que es la salvación la mujer se salva si permanece si vive si permanece si vive como dice la misma palabra de Dios no de cualquier manera en fe amor santidad con o modeste quiero leer una versión dinámica que estuve antes leyendo y creo que también nos pudiera ayudar un poco más a lo que nos está enseñando dice a pesar de todo podrá alcanzar la salvación por su condición de madre siempre que se porte con recato es decir con honestidad con pureza con limpieza llevando una vida de fe y de amor con el fin de buscar dice la santidad no es cualquier cosa entonces hay mucho trabajo en el hogar si o no hay mucho por hacer no es de cualquier manera que somos llamados a educar a nuestros hijos sabe lo importante que es cuando tú y yo corregimos limitamos y decimos lo que ellos no quieren escuchar que es lo que un niño no quiere escuchar el no tú dices el no y desde pequeñito ya están usurpando el gobierno familiar de los padres y tratando de ejercerlo ellos el no es algo que rabia y desde muy pequeñito hay que saber decirles y contener ese no no a esto los padres cristianos debemos educar criar a nuestros hijos en ese temor enseñando lo que es el no es decir enseñando lo que es no pecar porque el pecado ya viene en sí mismo ellos nacen siendo pecadores o sea el pecado ya sabe hacerlo ahora hay que enseñarle cómo no hacerlo por eso él no es tan detestable no cómo que no y no eso trata con lo que realmente en cada ser humano con esa rebelión en el hombre pero somos llamados a seguir con ese no somos llamados a entender que es herencia es herencia de dios no es nuestra herencia así que si vemos como realmente nos dice la palabra que es herencia de jehová son los hijos cómo es entonces que nosotros los padres en este caso las madres en los hogares criando a sus hijos en el temor de dios hasta qué punto ellas están involucradas en este punto en este asunto cuál es la intensidad de entender que su hijo o su hija es de quién de dios y que la responsabilidad más grande que dios les ha dado es verdaderamente criarlos en este temor o sea el hecho de que es de dios debe de ser algo que nos supere hacerlo como si fuera nosotros mismos no más que para con nosotros más valioso que si fuera nuestros entonces lo que nos está diciendo dios que nosotros en este caso volvemos a lo que nos enseña el texto de las mujeres tiene la el deber de administrar realmente lo que es de dios de ser fieles responsables es un regalo es un don es una dádiva y no hay nada mejor que poder llevar a cabo esta tarea teniendo el tiempo posteriormente después de haber hecho el trabajo de estar haciendo el trabajo que es algo que nunca se acaba pero cuando vienen a Cristo uno dice señor ahí están he podido hacer bien esa labor que tú demandas en tu palabra a veces es algo tan intenso que no quieren hacer otra cosa no les da el tiempo para hacerlo es verdad hay hijos y hay hijos es una verdad pero la misma verdad a la misma vez nos enseña que todos los hijos en un hogar cristiano han de ser criados en fe amor y santidad con mucha bestia o sea con mucho juicio cabal dominio propio esto es algo que es un punto importante la modestia ya habló la misma palabra que en el versículo número 9 pero la modestia es una palabra que habla de una madurez habla de una mujer que tiene dominio propio de los valores de que es lo prioritario es una mujer con un juicio cabal entiende los pensamientos de Dios y los lleva a cabo no es influenciada por el mundo mantiene esos principios o sea tiene un control sobre todo lo que pudiera afectar a su vida y por tanto a sus hijos ella tiene un control tiene unos valores tiene unas bases y lucha con todo su ser para que no sean invadidas entiende que el mejor campo para sus hijos no es el mundo para un hijo de un padre una madre de una familia cristiana el mejor lugar que pueda encontrar es su propio hogar ahí se entrenan ahí se crían porque después tendrán que combatir lo que realmente hay en el mundo y el mundo tú y yo sabemos que cada vez es más hostil el sistema de este mundo no el mundo en sí creado el sistema de este mundo es el cual Pablo trata con bastante contundencia en Romanos capítulo número 12 donde nos enseña y no os adaptéis a este mundo la palabra en el griego nos está hablando de que no os amordéis que no encajéis a este sistema es un sistema hostil a Dios contradictorio a la palabra de Dios no os conforméis a este mundo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento una transformación de una manera de pensar influenciada por esas madres cristianas en el hogar esa es la base de todo el hogar cristiano un hogar cristiano siempre es algo que suelo decir y lo digo con todo el corazón cuando regreso a casa después de un día o después del tiempo que sea de estar trabajando aconsejando hablando lo que sea cuando regreso a casa siempre digo lo mismo tengo en mente una cosa llego a mi pedazo de cielo ese trocito con todo el corazón es mi hogar es mi esposa cristiana es mi hija cristiana así que debemos hacer cosas cristianas ese es el lugar santo que Dios nos ha dado que hemos trabajado a lo largo de los años y uno puede ver como después de muchos combates influencias oposiciones cuando uno llega a ese hogar y yo creo que todos los que estamos aquí siendo cristianos como esposos o familia tú estás llegando a un terreno diferente es un terreno para que entendamos santo porque si llegamos a nuestro hogar después de un día difícil y sigue teniendo un conflicto dentro del hogar es muy triste posiblemente no hicimos bien nuestro trabajo pero si hemos sembrado con lágrimas la vida nos enseña nos promete que cofecharemos con alegría instruye al niño en su en su camino este es el ministerio principal de las madres cristianas en el hogar educar criar a sus hijos permaneciendo en fe amor y santidad con modesto quiero acabar con una cita del apóstol Pedro su primera carta capítulo número 3 versículos del 1 al 5 dice el apóstol Pedro pero asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa y que vuestro adorno no sea del externo peinados ostentosos joyas de oro o vestidos lujosos sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno lo cual es precioso este es el punto delante de de Dios esto es lo precioso delante de Dios primariamente esto es algo delante de Dios precioso cuando hay un yo interno con un adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno dice porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus a sus maridos nos está llevando a volver atrás a mirar atrás regresar a esas sendas antiguas para mí es un texto que cuando lo leo es como que llama nuestra atención de mirar cómo es que se hacía en los días antaño cómo cómo hacía las mujeres en sus días con sus hijos según el modelo el patrón bíblico hay tantas cosas que han cambiado y tantas cosas que debemos reconocer que el mundo nos ha influenciado que aún estamos presuponiendo que eso es lo que Dios quiere y una pregunta que conjetura mucho con lo que Dios nos está enseñando es la típica pregunta de que tiene de malo debilita tanto lo que Dios enseña en su palabra no ha de hacerlo de esta manera pero bueno si lo hago de la otra manera que tiene de malo que es lo que ve tan malo yo siempre digo que la pregunta no es que tiene de malo que es lo que tiene de bueno que es lo que tiene de bueno lo que le estás permitiendo a tus hijos eso es lo que debemos de mantener lo que es agradable delante de Dios así que la mujer que piensa que no tiene un ministerio lejos de todo eso Dios dice que sí que tiene un grandioso privilegio en el ministerio y un ministerio por encima de todos los demás que pudiera tener bien sea la iglesia por la iglesia la oración en cuidar por encima de todos los ministerios es su hogar sus hijos su esposo ese es el principal ministerio que Dios demanda sobre la mujer piadosa es un detalle que debemos de tener en cuenta la mujer como piadosa como como esas santas mujeres hoy lo de santo es algo que también está perdiendo el peso que implica la palabra santo pero la palabra santo entre otras connotaciones tanto en el hebreo como en el griego significa ser diferentes la palabra santo uno de los o uno de los significados que tiene es ser diferente una mujer santa es una mujer diferente de como el mundo lo es es diferente a las demás mujeres entonces como las santas mujeres es como aquellas mujeres diferentes y entre tanto va pasando los años en la época de la iglesia tristemente se ven mujeres más livianas familias más ligeras más tocante a familiarizarse con el mundo que con Dios cuestiona los principios bíblicos es algo que es curioso en estos días se cuestiona mucho lo que Dios dice porque sus corazones no está primariamente el agradar a Dios hay un humanismo que apresa a ciertos padres lo encarcelan y no pueden y Dios debe de hacer una obra solamente poderosa como Él puede hacer y unos padres que también se rindan al que la pero recordemos una cosa quienes tenemos hijos que herencia de Jehová son los hijos herencia de Dios entonces tanto la esposa o tanto la madre como estamos estudiando pero sin eximir al padre nosotros los esposos tenemos un gran y arduo trabajo para aquellos que tenemos hijos y es sembrar estos valores estar custodiando que no se deterioren en nuestros hogares que lo que Dios dijo hace años hace siglos como lo escribió en su palabra sigue siendo vigente con la misma verdad a nuestros días en el siglo XXI que no permitamos a nadie ni a nada que cambie los principios de Dios que el mundo no cambie nuestras vidas o afecte nuestras vidas sino que al fin y al cabo después de tener hijos santos criarlos en santidad sean hijos que en las próximas generaciones ellos sean los que influencien al mundo y no el mundo a ellos amén te damos gracias padre por ser un Dios un Dios fiel un Dios bueno un Dios paciente señor gracias porque no debemos de andar con dudas de lo que realmente tú demandas sobre cada quien de nosotros nosotros encontramos todos en tu palabra lo que realmente tú quieres y mandas para cada uno de tus hijos conocer tu voluntad a través de la palabra es la certeza de que haremos lo que tú dices en tu palabra es como te agradaremos a ti padre gracias eres un Dios grande eres un Dios inmenso eres un Dios que nunca llegaremos a conocerte en todo lo que tú eres en tu plenitud pero que lo que estamos conociendo nos seduce señor gracias por ese amor gracias por tus principios por tus valores por tus advertencias a nuestros hogares a nuestros hijos a nuestras familias a tu iglesia gracias Dios por cada palabra que nos exhorta que nos anima que nos corrige que nos enseña porque esa es la garantía que tú nos brinda para poder hacer lo correcto a ti te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús padre te pido especialmente por cada madre por cada hogar por cada familia señor que tú infunda de temor sus vidas que sean llenas de tu Espíritu Santo para que esos hijos sean criados en fe en amor en tu temor en santidad con modestia con ese control y dominio propio no es un trabajo ligero es un arduo trabajo que tú tienes como ministerio principal para nuestras esposas y nosotros que somos esposos debemos de ayudar 100% en todo a que ellas puedan llevar esa responsabilidad hacia adelante gracias padre ayúdanos a ser esos esposos bíblicos que también tú demandas sobre nosotros esos ejemplos como esposos y como padres para nuestros hijos y nuestra esposa danos tú el mismo temor dios y la misma reverencia del enfoque y el ejemplo de la persona de Cristo Jesús el peso de tus palabras puedan inundar nuestros corazones y traigan la motivación de hacer lo que realmente tú nos enseñas que no haya nada ni nadie que quite este deber de nosotros en el nombre de Cristo Jesús amén padre amén padre Gracias por ver el video